Radio Natividad y las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús presentan Novena a la Beata María de San José, Primera Beata Venezolana Novena a nuestra Beata María de San José, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre infinitamente misericordioso y providente, que derramas los dones de tu espíritu sobre aquellos que te buscan con sincero corazón. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te ofrecemos esta novena a fin de que por intercesión de la Beata María de San José, nos concedas la gracia que te pedimos, si es para tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día primero. Su mayor felicidad, ser hija de Dios. Los dos sacramentos fundamentales de la espiritualidad de la Beata María fueron el bautismo y la Eucaristía. El primero que la convierte en hija de Dios y de la Iglesia. Y el segundo, su amor más inefable y polarizante. Sus notas espirituales de retiro desde 1900 se inician con un canto de gratitud al Señor por su consagración bautismal y hasta el final de su vida lo conmemorará cada año. Abundan sus expresiones de gozo y gratitud al Señor en cada aniversario el 13 de octubre. Dios nos hace sus hijos mediante el bautismo y así entramos a formar parte de la gran familia de Dios. ¿Nosotros agradecemos a Dios este inmenso beneficio? ¿Renovamos sus promesas con frecuencia y tratamos de conservar la vida divina en nosotros, evitando el pecado, alimentándonos de la palabra de Dios en la oración? ¿Sentimos a Dios como Padre? ¿Nos acercamos con frecuencia al sacramento de la reconciliación, es decir, a la confesión? ¿Pidamos la gracia que deseamos alcanzar? Te damos gracias Señor, por el infinito amor con que nos amas, por tus constantes dones y gracias, especialmente por el don de la fe, el don de tu Espíritu, el de la Eucaristía y el de tu Santísima Madre. Madre María de San José, bendícenos y acompáñanos siempre. Amén. Chiquitica y muy humilde y con mucha caridad vivió la Madre María, buscando siempre hacer más. Madre María de San José, bendícenos y acompáñanos siempre hacer más. Madre María de San José, bendícenos y acompáñanos siempre hacer más. Madre María de San José, bendícenos y acompáñanos siempre hacer más. Madre María de San José, bendícenos y acompáñanos siempre hacer más. Madre María de San José, bendícenos y acompáñanos siempre hacer más. Con mucha caridad vivió la Madre María, buscando siempre hacer más, chiquitica y muy humilde y con mucha caridad. Vivió la Madre María, buscando siempre hacer más. Viejitos, niñitos, ni a muchas hermanas está Madre Santa. Con paciencia daban amor, cariño y así ayudaba, pegando el amor que Dios le donaba. Radio Natividad y las hermanas Agustinas Recoletas, del Corazón de Jesús, presentaron Novena a la Beata María de San José, Primera Beata Venezolana.